¿Qué tal amigos? Pues ahorita tuvimos una falla aquí con esta moto Se salió la cadena que maneja la bomba de aceite Buenas tardes Y pues eso provocó que se nos dañara el filtro centrífugo Y el embrague Las pastas Y pues la campana del clor También se rompió Y pues bueno eso fue porque Pues la habían llevado a servicio Y pues no le pusieron el seguro que lleva Y ahorita aquí el cliente pues hizo uno Vean como le Aquí está como le quedó Y pues si quedó aquí exactito Entonces aquí va para que Pues eso evita que pues no se Pues no se salga ¿no? Entonces ahorita pues vamos a cambiarlo Ya conseguimos las pastas Y a ver Ponle pausa Pues ya conseguimos las pastas Aquí están Conseguimos el filtro centrífugo También aquí está Lo que si fue un poquito difícil de conseguir sola Pues fue esta Porque pues la venden con todo Y el embrague O sea venden toda esta pieza así completa Pero pues todavía sirven los platos Todavía está bueno Nada más lo que se rompió pues fue esta campana Entonces ahorita pues ya la conseguimos Vamos a empezar a armarla Y pues nada más para que vean No el daño que puede provocar No ponerle el seguro Que lleva aquí en En la bomba de aceite Y pues bueno ahorita la vamos a empezar a armar amigos Y pues eso es todo Es un video nada más cortito Nada más para comentarles esa falla Bien 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 Bien